Guatemala y Guatemala, creí conveniente compartir con ustedes estas palabras porque sé perfectamente bien que estamos viviendo una época de incertidumbre, de temor, de preocupación, de frustración. Lo que pasó en las recientes elecciones nos lleva a una profunda frustración. Sabemos perfectamente bien que esta partidocracia corrupta volvió a reproducirse en el poder, pero hay elementos que no podemos dejar de considerar. De 8 millones de guatemaltecos y guatemaltecas empadronados, 5 no fuimos a emitir el voto y eso es importante, no avalamos esta trampa. En segundo lugar quiero compartirles una frase que siempre me impresionó y que me ha ayudado mucho en la vida personal de Gramsci, que decía que al pesimismo de la razón lo debemos de combatir con el optimismo de la voluntad. Ciertamente la razón hoy nos lleva hacia el pesimismo, sabemos que las cosas no van bien, pero tenemos el optimismo de la voluntad y con ello vamos a proseguir. Esta pena se hace una batalla en esa larga guerra en la cual vamos a triunfar. Así es que recuerden, conciencia social, organización social, participación social, tenemos que seguir unidos como pueblo, no nos vamos a doblegar, vamos a continuar en esta lucha hasta lograr el objetivo. Recuerden, no claudiquemos, la patria no necesita, viva Guatemala, viva la esperanza.